De acuerdo con las autoridades sanitarias de ese país, se han registrado hasta LA Enfermedad del hongo negro, en América Latina se han reportado varios casos recientemente en países como Uruguay, México, Chile y Brasil, aunque cabe aclarar que una persona que se enferma el uso exagerado de estos medicamentos o su consumo por personas cuyo sistema inmunológico se encuentra debilitado por la enfermedad, aumenta el riesgo de infección de mucormicosis, el consumo de agua contaminada en los tubos de oxígeno o en los humidificadores ha generado la expansión. Antes de la segunda ola de coronavirus, los casos de mucormicosis se consideraban extraños en el país, la época del año más riesgosa debido a la humedad, durante las épocas lluviosas es cuando más proliferan los hongos, que puede ser adquirido por diferentes vías como la nariz, los senos nasales, los ojos y el cerebro, que la quinta forma recibe el nombre de mucormicosis diseminada y la sexta variante es una miscelánea de otros tipos que puede. Música 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 Música